Me encanta como eres, si eres y eres una mujer distinta que todos los hombres quieren Y yo quiero saber tu nombre porque tu eres para mi una mujer bonita Bonita tus lindos ojos, bonita esa carita, bonita esa sonrisa, bonita esa boquita Eres un 10 de los pies a la cabeza, pareces una reina de belleza Contigo sueño en la naturaleza, besarte un rico labio sabor a cereza Chiquita enséñame todo lo que sabes tu, hoy invítame a tu mundo color azul Sabes morena hermosa me tienes pensando, si vas a ser mi novia dime 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 cuando Tu, 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 me tienes suspirando y quiero sacarlo Lo nervioso que me tienes, estoy sudando, mi corazón partita entremecer tanto En dos puentes abrazos, cantando melodías, sonriendo algo completo entre mis brazos Solamente tengo un pensamiento y eres tu, solo tu, solo tu nena Me encanta como eres si eres y eres una mujer distinta que todos los hombres quieren Y yo quiero saber tu nombre porque tu eres para mi una mujer bonita Bonita tus lindos ojos, bonita esa carita, bonita esa sonrisa, bonita esa boquita S-L-U-C-K-Y presentando, deja conocerte, se titula Wake it up Solo quiero verte, quiero verte, poder estar contigo para entretenerte Siempre piensas en mi, siempre estás en mi mente, me siento mal cuando tu no estas presente Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Sabes nena que por ti se espero, entonces deja que comience todo el juego Me encanta como eres si eres y eres una mujer distinta que todos los hombres quieren Y yo quiero saber tu nombre porque tu eres para mi una mujer bonita Bonita, bonita tus lindos ojos, bonita esa carita, bonita esa sonrisa, bonita esa boquita Bonita que, bonita que, bonita que, bonita que A ver todo el mundo Yo no me dejo llevar por mis sueños Sino que mis sueños se hagan realidad Deja conocerte, deja conocerte, deja conocerte Búscame en MySpace, YouTube, Facebook, lo que sea Encontrarás ahí A un nivel muy lejos A un nivel más alto Un beso para todas esas niñas lindas, hermosas, preciosas Bye